No es un día cualquiera para Chile, menos para los demócratas cristianos, porque hoy se cumplen 39 años del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, el mejor presidente de la historia de nuestro país, el líder de la oposición a la dictadura. Fue asesinado en una operación de inteligencia sin precedentes en nuestra historia patria. Han pasado cuatro décadas y una sentencia judicial que ratifica el magnicidio. Ello, ante la indiferencia moral de las instituciones responsables, directa e indirectamente, del asesinato de Eduardo Frei Montalva. No hubo un gesto antes, no lo habrá ahora. Por eso, llamo a todas las y los demócratas cristianos de Chile a recordar su legado y honrar a ese hombre que cambió nuestro país. Con la reforma agraria, con la reforma educacional, con promoción popular, con la sindicalización campesina, con la chilenización del cobre, con la construcción de escuelas, hospitales y viviendas como nunca antes y como nunca después. Sus valores siguen vigentes, su legado está ahí y nadie puede negarlo. Somos nosotros los encargados de rescatarlo y proyectarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!